Empecé en esto, no voy a dejar esto ni por un millón Yo sé que molesto, no sé como el resto, le pise el talón Sé que sueno fresco, solo falta un gesto, chuto como balón Siempre estoy puesto para ser honesto, acaba en sillón En la backpack siempre siete